Chacha, Peñalosa y Venecia. Nueva pileta, nuevo cráter que les mostramos acá. No tan solo se vuelve intransitable por el tema del agua, sino que el agua es prácticamente agua podrida. Y en varios lados se está juntando, obviamente, el aguita podrida que atrae a los famosos mosquitos, que es justamente lo que los vecinos nos dicen, traten de controlar o que venga alguien a ver esto, porque desde que tienen uso de razón, esto siempre tuvo agua podrida, siempre hubo pozo, siempre fue difícil de ser transitado. Repetimos, Carlitos, Chacha, Peñalosa y Venecia es justamente la dirección o la ubicación donde nosotros en este momento estamos parados mostrando esto. Motos, autos, directamente que pasan tienen que bajar la velocidad y tienen... Prácticamente las motos se salpican entera. Ahí tenemos un amigo que va a tratar de hacer un malabar o bajar un poco la velocidad para tratar de transitar, levantar las patitas para no salpicarse otra moto que viene de comprar el gas. Ahí estamos. Díganle a Quintela que venga a arreglar esto. Acaba de decir acá un amigo que va con la moto, con su señora también. Las motos son los que más sufren esto, Carlitos. Y sobre todo lo que recién, mientras estábamos armando para tratar de sacar este móvil en vivo, los más enojados con todo esto son los remiseros y taxistas. Por el tema que ya nos están cobrando la tasa por bacheo. Y ahora la nafta también viene con tasa y seguimos con baches, seguimos con agua podrida. Esto es intransitable. Y ahora la...